Luego de cerca de dos años cerrada, la columna del Ángel de la Independencia vuelve a recibir a los visitantes nacionales y extranjeros para su disfrute, uno de los íconos principales y atractivos turísticos por excelencia de la Ciudad de México. Y es que el monumento sufrió daños tras los sismos de 2017. Las obras duraron 18 meses, trabajaron más de 100 personas y se invirtieron 22.4 millones de pesos, de los cuales 14.4 se destinaron a los trabajos de la parte estructural y 8 para la rehabilitación, limpieza e iluminación arquitectónica. En la restauración, trabajaron el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Entre los trabajos que se realizaron está la sustitución de 20 placas que componen la columna, la colocación de 100 puntos para monitorear los movimientos o posibles deformaciones tras un sismo. Además, se pulieron pisos, se nivelaron cerca de 80 escalones y se rehabilitaron 48 lámparas del alumbrado artístico. La alcaldesa de Cooptemox, Sandra Cuevas, también invitó a visitar el Ángel de la Independencia. Agradeció al gobierno capitalino por los trabajos de restauración y anunció que en los próximos días se emitirán los lineamientos para que todo el público en general pueda subir. Lo primero es cuidar nuestros espacios que son culturales, nuestros espacios que son históricos. Hay que preservarlos, hay que cuidarlos. Entonces, por eso hay que dictar esos lineamientos para que todo sea en orden y con disciplina. Es un espacio público, es un espacio de todos los mexicanos. Por eso, vuelvo a decir, la Cooptemox es su casa. Imágenes de Isaac Castillo, Telediario Emanuel Morales, Ciudad de México.